Juan Ibracho en la manga 1 en la mañana del domingo pudo gritar campeón, pudo buscar lo que tanto anhelaba el campeonato y después en la segunda manga, bueno, vino la alargada, se complicó, tuvo que abandonar y pareciera que la bronca va por ahí, que no le permite, bueno, de alguna manera festejar o tener muy en cuenta el campeonato logrado. Juan Ibracho, buenas tardes. Sí, la primera manga la quedamos adelante, con un poquito de garro todavía, fue una manga muy divertida, en la que en el segundo veníamos peleando, nos fuimos pasando mutuamente. Siempre con Santino Freud, con el Correntino, ¿no? Eh, hasta que bueno, llegó la última vuelta, que yo ya me había pasado, lo pasé ahí, fue divertido y ganamos la manga, después en la segunda manga, en la alargada. En la primer manga, teniendo en cuenta que vos fuiste ganando muchas carreras durante el año por el sistema de descarte, Santino Freud llegó acá a salto, con la posibilidad de campeonato también, por el tema de los descartes, ¿no? Que después lo podemos explicar en otro momento. Pero bueno, estaban las posibilidades y ahí pudiste lograrlo. Ahora sí, contámelo de la segunda manga. Eh, largamos muy por adentro, entramos creo que cuarto de la primera curva, y cuando entramos, salí para afuera, me detogué con otro cuatri y entré a dar vuelta, así que no pudimos terminar, me enganché, me pisaron. Así que, por cierto estoy bien, no me duele mucho nada, así que, no pude seguir, pero creo que ya conseguí los puntos para ser campeón de la setoría. Bueno, eh, lo importante es que, lo primero que estás bien. Ahora, en la vuelta previa paraste en una de las curvas. Acomodarte, tenías barro o pasaba algo. Tenía cascote de antiparra, pero sí. Eso no era que, no impidió nada eso en la alargada, ¿no? No. Bueno, Juani, un año bárbaro en el stock. Eh, bueno, eh, seguramente te llevas mucho aprendizaje. Hoy por ahí no lo vas a entender, pero en esta, con la segunda manga aprendiste un montón de cosas. Ya el tiempo seguramente eso, te vas a dar cuenta con el tiempo. Felicitaciones a vos y a toda tu familia. Muchas gracias.